Y seguimos la noche con muchísimo más músico, muchísimo más Drake Beat. A continuación, puro combate, puro versus de dos auténticas leyendas en la escena nacional. Esto es Historia Viva del Drake Beat. Vamos a recibir en cabina a los titanes Mr. Free vs. John B. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 ¡En camino! ¡Javi Viser Free! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.